Y abrió sus puertas la 34 edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, que esta vez se realiza en el Parque Salazar de Miraflores. El ingreso es gratuito y va hasta el próximo 5 de noviembre. Comprar una publicación y disfrutar de ella frente al mar, es la propuesta que trae este año la Feria del Libro Ricardo Palma, en su edición número 34. Con un nuevo recinto, esta vez el Parque Salazar en Miraflores, el evento cultural promete más de una sorpresa. Ya la Feria está cogiendo mucho más vuelo internacional, tenemos mucho más nombres, antes el número de autores internacionales era muy poco. Otra gran novedad es el sitio, el sitio que es un sitio espectacular, yo digo que es la ventana por donde se asoma Lima al mar. En esta oportunidad son 8 los autores internacionales que están llegando al país para participar de la Feria. Además, se prepara el homenaje a distinguidos escritores nacionales. Ya llegó Daniel Krauss, que es un escritor mexicano, también ha llegado Carla Gelfenbein, narradora joven chilena. También nos visita el ganador del último premio Casa de las Américas, Pablo de Santis, que presenta una nueva novela aquí en el Perú. La Feria está dedicada con justo tributo al doctor María Donquerol. Las alternativas en libros y publicaciones son diversas y se pueden encontrar a módicos precios que van desde los 5 soles. Hay todos los géneros, hay novela, hay poesía, hay cuento, hay relato. Más de un centenar de actividades, 95 están de diversas editoriales y un grato ambiente en Miraflores es lo que podrá encontrar en esta nueva edición. La feria va hasta el 5 de noviembre. El ingreso es gratuito y se espera recibir la visita de más de 150 mil amantes de la lectura. Sandra Morales, RPP Noticias.